La Estatua de la Libertad ha dado la bienvenida a generaciones de inmigrantes en las costas de Estados Unidos. Y el jueves, en momentos en que la inmigración es un tema candente, se inaugura un museo en su honor. La obra tuvo un costo de 100 millones de dólares. Nos permite contar la historia de la Estatua de la Libertad, lo que significa la Estatua de la Libertad. Creo que significa cosas diferentes para diferentes personas, pero sigue significando cosas buenas, democracia, libertad, independencia, inclusión. El museo recorre la historia del emblemático monumento diseñado por un escultor francés y entregado como regalo a Estados Unidos en 1876 para conmemorar el centenario de su independencia. La pieza central en exposición es la imponente antorcha original de Lady Liberty, que fue reemplazada por una nueva en 1986. La apertura del museo se produce en medio de una ofensiva contra la inmigración ilegal por parte del presidente Donald Trump, quien también ha reducido el número de refugiados aceptados por Estados Unidos. Estamos pasando por un periodo irracional, por lo que es aún más importante expresar bien estas ideas y pedirle a las personas que lo piensen y participen. Creo que es un buen momento para que este museo abra. Cuando Trump cerró el gobierno en diciembre y enero, después de que los legisladores demócratas se negaran a proporcionar fondos para su muro fronterizo con México, el Estado de Nueva York, cuyo gobernador es demócrata, pagó a los empleados federales para mantener abierto el monumento. La famosa dama recibe anualmente a unos cuatro millones y medio de personas de todo el mundo.